Los talentos de una persona prestan la máxima utilidad solo cuando son puestos bajo el control completo del Espíritu de Dios. Los preceptos y principios de la religión son los primeros pasos en la adquisición del conocimiento y se ubican en los fundamentos mismos de la verdadera educación. El conocimiento y la ciencia deben ser fortalecidos por el Espíritu de Dios a fin de servir a los propósitos más nobles.